cuando vi por primera vez el teaser de la maldición de la llorona me emocioné un poco no es que sea fan de la leyenda la verdad es que me parece un poco ososa pero sí creo que tiene tela para una película para el que no conozca la historia es muy similar a la que nos cuentan en la cinta una mujer asesina a sus hijos por el desprecio que sientas a su esposo debido a esto ella sufre de un arrepentimiento que la obliga a buscar a sus hijos por el resto de su vida es una leyenda muy antigua no estoy seguro si surgió en méxico o en algún país de latinoamérica algunas versiones dicen que era esposa de un poderoso español que viajó para conquistar américa también se dice que buscaba a sus hijos para poder llevarlos con dios y así descansar en paz de cualquier forma la llorona es un ser que atormentó a muchas personas cuando la leyenda estuvo de moda la expectativa con esta película no era tan alta la cinta formaría parte de un universo que no se caracteriza por el gran nivel de sus películas creo que esta es la peor de todas la historia es muy mala una trabajadora de recursos humanos o algo por el estilo conoce un par de niños que parecen ser maltratados por su madre los lleva a un lugar seguro y ahí son atacados por la llorona la historia se repite ahora para los hijos de la trabajadora no sé crear un ambiente con el primer par de niños se me hizo aburrido uno entiende que el resto de los niños correrá la misma suerte al instante la primera media hora está para meternos en el tono de la película pero se siente más como una visión al final de la obra la representación de lente o fantasma no funciona porque no se siente real se recurre a efectos visuales ridículos y clichés que ni siquiera dan miedo me refiero a ellos como poco realistas por el pobre impacto que generan al terminar la película una persona ya no sufre traumas por los 15 jumpscares que tiene la película crear un ambiente más terrorífico que rodeará la leyenda haría que esta película quedara como una de las más traumatizantes de la historia al público sugestionado ya lo tenías la llorona ya da miedo de por sí lástima que fueron tibios y no se atrevieron a más se quedaron con lo que saben que vende la referencia histórica a la leyenda de la llorona no existe hay una explicación por parte del padre muy corta y simple apenas y abarca los tres minutos pudieron haber seguido la historia de la llorona ya sea por experiencias y anécdotas de algún presente o bien llevar a la par la historia del pasado de la llorona hubiera estado muy interesante de ver cómo las dos historias se relacionaban para llegar a un clímax ejemplos de cómo pudieron dar a conocer más la historia sobre ahí tienes a la bruja de bler que hasta aprovecha de este recurso para crear más contexto a la historia dejas con expectativas al público la miniserie de it también aprovecha estos recuerdos para provocar un clímax más completo mi papá dice que no hay modo de fechar esta dice que tal vez es de principios o mediados de 1700 los personajes son más de lo mismo en cuanto al universo del conjuro clichés que escasean de matices en escenas son blancos y en otras negros o muy inteligentes o muy torpes los niños son valientes para enfrentar al lente cuando lo tienen de frente pero mientras éste los acecha desde las espaldas parece que nos cambiaron de personajes y de actores no hay relación en las actitudes la protagonista es simplona una madre cualquiera no se esforzaron en encontrarle personalidad atractiva la única escena que parece dedicada a esto es cuando la amenazan con quitarle a sus hijos de la misma forma que ella lo hizo con la primera familia solo ahí vemos detalles de personalidad pero esa cuestión no dura ni cinco minutos no hablaré de lo ridículo que es el giro de trama para no arruinar por completo la experiencia no sé si es el principal pero es el más notable por su idea tan estúpida a los que ya vieron la película me refiero a la escena de la hija la puerta y la muñeca sin palabras tremenda estupidez esta película la escribió un niño eso sí algo que hace muy bien este universo es su originalidad para presentarnos imágenes que no son jumpscares la película está repleta de apariciones muy buenas que no generan espantarte de golpe sino introducir a la entidad respondiendo a la pregunta una leyenda se debe tratar con más cariño ya tienes al público ganado no necesitan ver la película para sentir miedo trátala deja que la idea se desarrolle lo divertido de las leyendas es la forma de contarlas las experiencias personales que el relator tiene para ofrecer referencias históricas concretas que se pueden verificar no tiene por qué ser cierto pero sí tiene que impactar en el espectador para que éste se lleve en su memoria la historia de la llorona ahí tienes la masacre en Texas una historia con tintes realistas que te deja impactado por la manera en la que se cuenta la historia piensa en una leyenda como una versión de los hechos que remueve las entrañas del espectador la maldición de la llorona no supo contar la historia se aprovechó del personaje y nos vendió una historia de terror más del montón muy triste esta no fue una reseña como tal por lo tanto no le pondré calificación me hubiera gustado hacer un análisis más completo pero lo cierto es que tampoco tengo tanto material para hacerlo si te gustó el video por favor suscríbete tengo más contenido parecido a este me gusta reseñar y analizar cualquier tipo de arte orientado al terror ya sean libros, películas, series o videojuegos muchas gracias por ver el video adiós 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 adiós